Si quieres comer iguana, yo te la voy a ganar Si quieres comer iguana, yo te la voy a ganar Y en el patio de la ciudad con la puerta de la cabeza Y en el patio de la ciudad con la puerta de la cabeza Uy 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 que balata fea, que eres como se me crea Uy 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 que balata loca, que eres como en la boca Uy 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 que te subió el malo, uy 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 que te subió Uy 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 que busca tu prueba, uy uy que ya lo encontró Uy 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 que te subió el malo, uy uy que ya lo he metido Uy 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 que te subió el malo, uy uy que te subió el malo, uy uy que ya lo encontró ¡Suscríbete! Música 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 Gracias, gracias, muy amable.